Sabes, ya sé que te vas Esa idea o locura hace tiempo que tienes en plan Blanca bandera de paz Y aunque a veces ingenua tu alma decide alzar Que nadie te diga que no Ni siquiera este tonto que a veces le falta valor Si te vas Mira adelante, solo adelante No mires atrás Si te vas No tengas miedo, sigue tu vuelo De libertad De libertad Milagros Ya habrá que esperar Más tus santos son tantos que sabes que no fallarán Nunca pierdas la fe Porque aquello por lo que has luchado lo vas a tener Y nadie te diga que no No Ni siquiera este tonto que a veces le falta valor Si te vas Mira adelante, solo adelante No mires atrás Si te vas Si te vas Si te vas No tengas miedo, sigue tu vuelo De libertad De libertad De libertad No te vas No te vas De libertad